Más de la B de Pasco 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 Y abajo por el turno de Barcelona Más de la B Macarena Barre nuevo 20-A, Más de la B de Pasco Y luego empezamos hace un ratito Un gran partido Una jugadora Nebra Tiene la B de Macarena No se lo hice pasador 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 No se lo hizo Muy bien correo No llega pero No se lo hizo Un juego bueno No se pero la red Y ahí está cuando fue para Sorrio de Panamco No se lo hizo Sin mucho frío Ahora está al lado de favor Para el servicio Lo llevan, mirá el tanto Tiene sido también Para mantener el game De su saque Tiene sido también Tiene sido también De la misma manera Ahora le falta el tanto Para grabar de nuevo Todo para para recibir Dice que van a ir En un lado como quise Tiene que ser Tiene que ser Vuelve Correcto, es licio. Correcto, es bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.